Mirad Por ejemplo Ay mierda, espérate que tengo que activar eso para no... Para que no desbloquee ningún logro por error Este juego ya saben que por respirar... Vale, mirad Por ejemplo, ¿vale? Si yo pillo Qué desastre Si yo pillo, eh... Soy milk Con rock bottom Se me olvidaba Vale, lo he hecho al revés Bueno, da igual Es lo mismo Si yo pillo soy milk, ¿vale? Con rock bottom ¿Ves cómo me sube eso? Y no me baja el daño Y luego, por ejemplo, pillo Polifemus Y el daño no aumenta ¿Por qué? Porque, eh... Digamos que soy milk Me ha bajado el daño Muy hacia abajo Tanto que el multiplicador del Polifemus No afecta Entonces, ¿qué vamos a hacer, gente? ¿Qué vamos a hacer? Hay un personaje Del Isaac Que puede Evitar esas cosas Tainted Isaac Gente, Tainted Isaac Tiene la posibilidad De hacer esto ¿Vale? Para que veáis Vamos a poner aquí, eh... Voy a pillar ocho de estos Solo para que veáis ¿Vale? Tres Cuatro Vale, mirad Si yo pillo Soy milk Y Polifemus Puedo hacer lo siguiente Chat ¿Vale? Yo pillo Rock Bottom ¿Vale? Ya tengo Rock Bottom ahí Ahora voy a pillar Soy milk Me aumenta esas lágrimas Y ahora pillo Polifemus ¿Vale? ¿Qué pasa? Al tener Soy milk Al tener Soy milk Polifemus no afecta Pero entonces yo ahora puedo Quitar Soy milk Y las stats de Polifemus Vuelven A subir, gente Entonces Vamos a jugar Una run Con Tainted Isaac Teniendo como primer ítem Rock Bottom Para que veáis Lo guapo que... Y está Polifemus ahí, gente Y está Polifemus ahí Primer ítem Polifemus, gente Lo hacemos O es muy trampa O sea, ha tocado Yo no lo he elegido Pero está ahí Polifemus ¿Lo puedo pillar? O sea, lo... Gente, ¿qué decís? En el chat decidís esto Yo no me mojo En el chat decidís ¿Pillamos Polifemus O no pillamos Polifemus? Sí, ¿no? Ha tocado O sea, ha tocado Así que... Estamos ahora Estúpidamente rotos Entonces, ahora mismo El stat nuestro De lágrimas real Es un poco más bajo Que... Bueno, es bastante más bajo Que el que hay ahí Entonces Cuando empecemos a pillar Ítems de lágrimas No se van a notar Pero Podremos en algún punto Quitarnos Polifemus Para... Para que esas lágrimas Vuelvan a subir ¿Vale? Es lo que tiene Tainter Isaac Es que me viene puta madre Que haya tocado Polifemus Para probar lo que quería probar Es de los mejores ítems Que pueden tocar De con... Con cualquier personaje, ¿no? Pero especialmente Con Tainter Isaac ¿Habrá algo para robar? A ver, estaría bien Un B-Ride La verdad Estaría bastante bonito Un B-Ride Uno más uno Se podría incluso robar Pero como... Estamos jugando Tainter Isaac al final Y Tainter Isaac Pues no... No puede acumular ítems Uno más uno No es de lo que yo quiera Ahora mismo Entonces, no voy a robarlo Es la cuestión Madre mía Cómo destroza, tío Qué barbaridad Demonio ¡Uh! Ay, pero es que esto Me va a aumentar lágrimas, tío Me va a aumentar lágrimas Entonces no se va ¡Uh! Me ha aumentado el alcance O sea Esto no aumenta el stat real Sino el que... El que se ve ahí El que te mantiene rock bottom A ver, está bien No sé si esto se puede quitar Y poner en algún momento La verdad Los ítems de vida son muy buenos Con Tainter Isaac Porque luego te los quitas Es como una vida alquilada Bueno, te los quitas Pero no se te... No se te va la vida extra ¿Sabes? Por eso es tan bueno Madre mía, tío Polifemos Está estúpidamente roto Con 2,7 de lágrimas La verdad Eh... Vale Pinchacitos Dos pinchacitos Puedo darme aquí ¿Está viendo este? Dos pinchacitos Cuidado ¡Eh! 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 Tío ¡Deja de huir! ¡Hijo de puta! Tío, Grand Games Lo has puesto 7 veces ¿Qué quieres que te responda? Joder, tío Es que... ¿Qué quieres que te diga, tío? Eso ¿Oc? No entiendo Hasta que no te diga algo Tío, no vas a parar Mierda Me di hit Mierda Me di hit Gente Me da culpa Jo, me han dado hit Teniendo rock bottom Eh... Polifemos, tío Hay que ser malo Bueno, así no Nah Confiamos en el pacto Gente Romperemos un... Un espantapájaros De esos Gente Lo he hecho apuesta Para entrar aquí Porque mira que increíble ítem Daño y suerte Debería pillar la vida Pero... Daño y suerte O sea, tengo polifemo Rock bottom, tío ¿Qué boss va a salir En el piso 2 Que realmente Me toque los cojones? Ninguno Facilito Buah, Inu Vas a ver cuando Lo que me tocó En el road like Lo jugué un poquito Anoche Y paré Para que lo vierais Espero que salga Lo mismo De un día a otro No tengo todas conmigo Estoy como muy tocado Estoy aquí jugándome La demasiado chat ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Dios! Best friends forever Los huevazos de keeper Creo que es un ítem brutal Porque Lo que compras Los stats que te da eso No se te van luego Joder Pero no tengo dinero Tienes alcance Gracias El mismo que ya ha muerto antes Tío Jeje Joder No hay dinero, tío Oh, no salió nada, tío Mira Lágrimas No me van a subir Pero luego subirán Gente Luego subirán En cuanto pueda Quitarme ese ítem Es que tampoco tengo bombas, tío No puedo ni pincharme No puedo hacer nada Solo puedo robar ¡Oh! Vamos a robar, ¿no? Yo creo que Yo creo que merece La pena Espera A ver Casi robo el otro Espera Un poco más Ahora Vale Robar está raro con eso, chat Wow Hostia Se ha desincronizado ¡Ay! Igualmente, tío El polifemos Aunque no me haya aumentado Las lágrimas Pero aumentarán, gente Las lágrimas Confíen Vale Muy, muy bien Nos falta un ítem Para empezar A hacer virguerías Con el Con el Rock bottom Gente Hostia Si podría haber ido Por el otro lado Pero Tampoco podemos Pillar muchos ítems Bueno, nada Ya me podría haber Tocado esto antes, tío Voy a revisar Un poquito más Es que Que haya salido Polifemos Es tan bueno, cabrón Es que ahora veráis, tío Ahora nos vamos a quitar Polifemos Y las lágrimas Van a dispararse No una barbaridad Porque tampoco tenemos Tantos ítems de lágrimas Pero Me entendáis Y en cada piso Cada vez que compremos algo Con los huevos de keeper Luego convendrá Quitarse Polifemos Y volvérselo a dar Para Si los huevos de keeper Han aumentado las lágrimas Me den eso Puede estar arriba, ¿verdad? Puede estar ahí arriba Bueno Dios Y encima El veneno nuclear, tío Y encima El veneno nuclear Por si acaso Buenas, Irma Dios Han salido Han salido Demasiado buenos Ítems Que barbaridad Oh, puede estar ahí, tío No, ahí abajo No podía estar Nada Lo retiro Pues nada, tío Muere todo el mundo De una Ni siquiera estoy viendo A los enemigos Eh Demonio O ángel Tenía convencido De ir ángel Pero ya no estoy tanto La verdad Parece que tenemos agredor Claro, es que a ver Entre que Trident Isaac Le hace reroll Absolutamente todo Voy a entrar aquí Porque no creo que la tienda Estaría disponible aún Bah Un poquito de mierder Un poquito de mierder Pero bueno Este hemos ido ¿Cómo se consigue? El polifemus Está desbloqueado de siempre Entre que este es el archivo bueno Sabes, el archivo En el que no está todo desbloqueado Y que este tío Hace reroll Absolutamente todo Hostia Sí que se ha desbloqueado esto Solo puedo hacer dos monedas aquí Meh Eh A ver Mira Voy a comprar El reloj O sea Es que es buenísimo Con este personaje No, no voy a comprar el reloj Tío Para eso gasto dinero aquí Es mejor Pam Sube un poquito el daño Ahí solo me ha subido La velocidad Puede que el otro Que me haya subido Sea las lágrimas Y ahí me ha subido el daño Otra vez Vale Hematemesis Vale gente Ahora vamos a poder jugar Con Polifemus Ya veréis ¿Eh? Como ha muerto de rápido Vale Ítem de vida y daño Brutal Vale Como ese ítem da daño Lo que voy a hacer primero Es quitarme las lágrimas Vale Un poquito más de daño Vuelvo a poner esto Y ahora pillo Polifemus Gente Chequeen Más 55 de lágrimas No es demasiado Creo que este me lo puedo quitar ya Creo que este no afecta Mis lágrimas No es demasiado Gente Pero es algo Podremos hacerlo cada vez Mientras más subamos las lágrimas Voy a chequear por lo menos El pacto por ejemplo El pacto por ejemplo ¿No? Un buen pactito por aquí Esto Nah Un buen pactito por aquí Gente Y volvemos a aumentar lágrimas ¿Por qué no se aumentan las lágrimas otra vez? El pacto debería haberlas aumentado ¿No? Ah coño Lo que tengo que quitar es esto Estoy contento ¡Pum! Lágrimas a 4,18 Buah tío Buah tío Vale ¿Qué me quito ahora? Voy a quitarme Este Esto es un poquito de daño Y ya me ha dado la vida extra Esa es la cuestión Gente Esa es la cuestión Con Rock Bottom Isaac Tío Time te da Isaac ¡Bum! Venga Chúpenla Es que no tengo que hacer nada Más vida Me viene bien La verdad Puedo entrar aquí No me hacía Mini pins Qué graciosos Vale Qué cosas me dan lágrimas De lo que tengo A ver Igual este me lo puedo quitar Porque El daño extra Me la pela un poco Pero la suerte Ya se habrá mantenido Para siempre Sí Algo de stats Estaría bien Un trinket bueno De stats A ver Podría haber ido a Tengo 3 de vida Voy a ir a Voy a cargarme ya esto A ver si se abre el demonio Las gotas de los ojos Y este Es que no sé aún Si está funcionando Me cago en Hay tonto Hay más tonto Tío Vale Uy Stats Y este creo que me lo puedo quitar luego Y se la pela Lágrimas No lágrimas Velocidad Ese Ese Esos te dan unos stats Y ya está Y nunca se van Un cracker crown Ya ves Ey ¿Qué pasa? Dios Es como tener Mercurio Tío Simplemente voy andando Y las puertas están abiertas Solo que el motivo Es distinto Bueno 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 Voy a haber donado Un poquito La verdad A ver Voy a ver primero La tienda Porque comprar en la tienda Me sube stats En general ¿Sabes? En general Me sube las stats De los huevazos De keeper ¿Qué es eso, tío? Ah, es la tienda No Tío, veo un sprite raro Pero no lo veo muy bien Porque justo está El pacto encima Solo puedo A ver Puedo comprar esto Es un activo Útil Y me da stats Y más stats Reina de corazones Me lo voy a llevar Para ver si me puedo pinchar En algún momento Son stats Gratis, tío Al final ¿Sabes? Ahora veremos Si puedo Veremos Si me ha dado Algo Dios Cuántas moscas Ay Ay, ay, ay Como esté aquí abajo Cuidado Uy, uy, uy Por favor Sí, hombre Bueno, gente Es GG Well played Ganamos ¿Qué queréis que os diga, tío? Ya se ha ganado Qué putísima barbaridad Me voy a quitar el ojo este ¿Vale? GG, tío O sea ¿Qué queréis que os diga? Me da lástima No haber ido por mamá Pero supongo que Iremos a por Es que Qué barbaridad Vamos a por A por The Beast ¿Queréis ir? Nos cargamos a The Beast Va Podemos ir a por The Beast Uy, mierda Podemos ir a por The Beast Es a la hora en la que estoy siempre Darnes Marvin Qué para pincharse Y tengo Un montonazo de corazones Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí van seis Tengo bombas, ¿no? Ah, bueno Damos igual Seis Vale, bastante de locos esto Estos son stats Que me tienen que subir lágrimas ¿Por qué no me sube lágrimas? ¿Qué me está reteniendo las lágrimas? ¿Puede que sea esto? ¿Puede que sea esto? A ver, puedo cambiarlo también Bueno, no Seite no va a valer ¿Puede que sea por esto? Bueno, mira Voy a llevarme la llave El... 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 Este quita lágrimas, tío Es raro Podría ser, ¿no? Podría ser Es una putada Voy a quitarme esto Es que eso está siendo la polla No, voy a quitarme esto Hay algo que me ha bajado las lágrimas No sé si es el C-section Que puede ser Siete Ocho Nueve Dios, las moscas Y diez Nice Nice Todo salió a pedir de mi house, gente Vámonos No El ojo no El ojo no tenía nada que ver con las lágrimas En... En teoría, ¿no? Hay que ir a un ítem bueno de lágrimas, tío Ahora sería ¡Oh! Espera Esto va a ser la polla, gente Chequen esto Velocidad a tope Lágrimas a siete con veinti... A once con cuarenta y uno Espérate Y ahora el daño ¡Ay! ¿El daño no aumenta? ¡Qué raro! ¡Uy! ¿Y mis camo pants, tío? ¡No! Quería que yo aumentaría el daño ¡No! ¡Once de lágrimas, tío! ¡Hostia! ¡Qué loco! ¡Nada! Pues me falta daño, chat Es que con este daño ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué loco, tío! A ver, creo que ya me puedo quitar los... No, no me voy a quitar los camo pants Porque si me quito los camo pants Pierdo ya... Pierdo lo que vendría a ser El... ¿Cómo se dice? El poder subir más las lágrimas Lo que voy a hacer es gastar los huevos de keeper Y quitármelos Porque me gustaba mucho El rollo de... De entrar con... La radiación nuclear Y que todo el mundo muriese A ver, 16 ¿Puedo comprar algo? 18 cuesta La madre que lo parió, tío Vale, perfecto Vale Quiero comprobar esto Yo puedo dejar esto aquí Me aumenta el daño ¿Qué? Ahí está el daño Los fetos me quitaban el daño, tío Y no sé si que hará lo mismo con las lágrimas Los fetos y el polifemo son lo que me limita ahora mismo, tío Daño a 39 Vale, no Las lágrimas no me las limitaba O sea Ahora mismo están los fetos limitándome por un lado Y las lágrimas por el otro Es increíble Es increíble, tío ¿Veis lo que se puede llegar a hacer con... Con... Tainte de Isaac Esto, tío En la misma run Con el mismo rock bottom Con otros personajes No habría estado tan rota, tío Encontrando como primer ítem polifemus No habría estado tan rota Pero... Choose Tainte de Isaac things, tío Sí, falta... No me estoy quitando los pantalones de camuflaje Por rezar por la estrella Pero vamos, molaría Aquí no he entrado en la sala de ángel, ¿no? Y tengo sala de ángel ¿Por qué tengo más sala de ángel? Ah, sí que he entrado Me he pinchado ahí Nah, estaba confundido Pa, 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 pa Pim, pim Vamos a entrar aquí Un goopy, gente El problema también de este es goopy, tío Que necesitas los tres ítems en el mismo piso prácticamente O que sean activos Menos lágrimas Menos velocidad Oh, gente Nos han bajado stats O no O no No sé si llevarme... Nah, es que los camufans Necesito llevármelos, tío Igual me quito Esto Que son stats normales Y me llevo los huevos de keeper Por si hay algo en la última tienda, ¿sabes? Quitarse el halo Es que no sé qué me da más stats El halo o el pacto Bueno, el halo menos Porque te da vida y todo Venga, va ¿Y los huevos de keeper? Ahí están arriba, cabrón Y ya a partir de este piso Sí que me... Los huevos de keeper sí que me los puedo quitar Pero al menos Igual puedo llegar a aumentar las stats Del siguiente piso Un poquito Porque como los huevos de keeper Quitan el... El límite Y ya es el último No, no es el último con tiendas En verdad Que dan dos pichos con tiendas Dios mío Qué bárbaro Vale Estas stats me la pelan Entonces igual No quiero nada, la verdad Sí Aquí ya habíamos entrado Por si me aumenta el alcance o algo Pero es que estamos ya a tope ¿El alcance? No, es que estamos a tope ya Tío Es que estamos a topísimo ¿Eh? Vale Algunos os pensáis ¿Cómo se te ha ocurrido esta run? Esta run se me ha ocurrido Porque literalmente Me pasó esto con Time to die Aquí rock bottom Tío Tenía soy milk Y no era polipemus Pero Decidí quitarme soy milk Y me hace el daño ¡Bum! Para arriba Y fue como ¡Ah! ¡Ah cojones! Claro, ¿no? Puedo hacer eso Tiene sentido ¡Oh! No entramos Siete Estoy por Da igual Quiero mantener el pacto Que es el último Es su último pacto ¿No? Pam Pam, pam Podemos hacer la boss rush Pero necesitamos el Mierda Necesitamos el bufón El clown O sea Lo único que faltaría Es un b-ride Pero Tendría que salir En la tienda No hay más Bueno Nos quedan dos tientas Bueno Donar estaría bien Porque Ese tío Puede soltar luego Un ítem bueno Gente ¿Alguien ha visto La calavera marcada? Yo no ¡Jua! Pero lo que mola Es ir tan rápido Get it going fast Ni Sonic En sus mejores tiempos Chat ¡Uh! ¡Dios! Ni Sonic Puede resolver Los pisos De una forma tan rápida Vaya hit Más toto Pero es que encima Las moscas Quitan cada una 120 de daño ¡No! ¡Ah tío! La tienda Cabrón Uy Ay pero no tengo dinero Bueno pero puedo robar No porque entonces No gasto A ver Bomba ¿Qué es? El Boomerang ¡Oh! Es Sí ¿no? Es lo que toca Es ya El win Definitivo Me quito los huevos De keeper Me quito los huevos De keeper Ya Total queda Una tienda ¿no? Pero es que sigue Sigue siendo Sigue pudiendo ser muy bueno Me voy a quitar esto No me voy a quitar esto ¿Qué coño? O sea mola mucho La explosión nuclear Pero ya está ¿Sabes? Nah No quiero más daño ¿De verdad quiero más daño? Teniendo 40 de daño No sé De verdad Soy tan avaricioso Gente Nice Wow Vale pues Me he hecho bien Al guardarme los huevos De keeper Vida Y suerte Vale Me interesa La suerte no ha aumentado Pero me hago un corazón De alma No sé si podría hacerlo Mejor Si hago así Nah No hay más alcance Ni pollas Ok Hola No puedo pillar a guppy Me jode vivo Pero no puedo hacerlo Es una mala idea ¿Dónde coño está? La Calavera marcada No la he visto Hasta ahora Inu No la he visto Tío Voy a comprar Esto también Son más cosas Más velocidad Es lo que me hacía falta Tío No me ha subido Ningún stat ¿Significará eso Que Me puedes aumentar Las lágrimas Un poquito Cuando Cuando los huevos de keeper No te dan ningún stat Puede significar No Puede Pero no ha sido ¿Cuál es el ítem Que he dejado yo aquí Este Pensaba que este juego era difícil Ya, ya también Pero resulta que no Fíjate que cosas Izquierda de la sala Grande Aquí Aquí ¡Ajá! Ok, vámonos Podemos hacer virguerías También en Uf, 25 minutos ¡Ay, mom! Cuidado con mis moscas Hostia, no la han matado No quitarán tanto Las moscas, gente Nos falta daño Vale, ¿qué queremos? Me da igual, ¿no? Pero negativo Puede darme daño No Algo hemos quitado de daño Ah, qué mierda, tío Está todo fatal No veo ni qué es esto ¡Miasis! Ah Vale, no me sirve, gente Me piro ¡Nos vamos! No me sirve nada de eso, ¿sabes? Al final No es un intento Extra Mausoleo Bien 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 Ojalá volar, tú Cada vez que volar Sin una transformación Contra el de Isaac Es una mierda Mirad a ver Si han salido fetitos Compas Mirad a ver ¿Quién va a salir? A ver ¿Quién quiere salir por aquí? ¡Yes! Como odio estos ¿Puede haber algo acá? Bueno A ver Aún hay una tienda O sea que ¿Dos tiendas? No, una Una tienda Falta solo En esta tienda Ya nos tenemos que quitar Los huevasos Uh, qué huevo ¿Para qué he hecho esto? Mira, tío Se regeneran Y a los fetos ¿Y a mí qué? ¿Sabes? Soy casi inmortal Me regenero en los fetos Ajá Cuéntame más Porfa Vale Voy a llevarme Las Las cartas Porque cumplen la función De Darme un ítem Pam ¿Vale? Ahí está Y además me sirven De algo más ¿Qué hay por aquí? El diablo inverso As de espadas El diablo Dos de tréboles Eh, 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 eh Espadas Lo voy a gastar por aquí Por lo menos Wow ¿En serio? Solo quiero una sala En la que pueda gastar El as de espadas Por favor Nice Ese está apagando el trinket Exacto Ace of spades Ace of spades Vale, a ver, ahora Puedo quitarme Bueno, es que, claro Tampoco lo necesito Ahora mismo, ¿no? Tengo que quitarme A ver si me he aumentado Las lágrimas Que no lo creo Pero por ahora Vamos a dejarlo así Y en el otro ítem Quitaremos Los fetos No se nota No se nota, ¿no? No ha subido, gente Eh, vamos a revisar Absolutamente todo Por si acaso Porque es la última sala Ahora me sobra Un ítem, tío Me sobran los huevos De keeper Lo más roto que tengo ahora Rockbottom Rockbottom es lo que está rompiendo esto El ítem más fuerte en general Que tengo ahora Es G-section Muy bonito Muy bonito Ah, no puedo Me la he echado Me la he echado porque me la pela ¿No? No Pues nada, tío Nos quedamos igual que estábamos Qué lástima de piso ¿No? Es una putada Porque Es posible Que no me salga Realmente nada más ¿Sabes? Ludovico es una mierda Eh Y esto es una No me sirve mucho, tío Me voy a llevar No, es que no me aumenta el daño, tío Es que no me aumenta nada el daño, ya Me piro Estamos a topísimo de todo, gente Ya es casi imposible con lo que tenemos aumentar ni lágrimas ni daño Pero claro, 11 de lágrimas con fetos Es una putísima barbaridad O sea, esta peña, los campeones de aquí van a decir Pero qué cojones es esto Se suponía que éramos los fuertes Me dijeron que nos tendrían miedo Me piro directo, eh Pues sería que el item que tú dejes llegar a ir a run Si o si c-section es el mejor item del juego No jokes No meme Oh, no Fuerza Lo que le faltaba al putísimo The Beast Que lo debilitásemos, tío Qué bárbaro Es que encima me ha tocado la mejor carta, tío, del juego Y es que es lo que faltaba Ya es lo que faltaba, tío El pobre The Beast va a sufrir como un desgraciado Aún puede salir cuchillo en el home, es verdad Es verdad para que los fetitos sean de badalona, tío Los fetitos de badalona son los mejores fetos, tío ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Ha muerto Insta, tío A ver, igual tendría que revisar un poco para conseguir vida Pero... ¿Para qué quieres vida extra, no? Ahora mismo Para que con lo que tenemos necesitaríamos vida, tío Vamos a hacerlo no hits, gente Y vamos a ir rapidísimo Y no hits Y rapidísimo y no hits Uy, uy, uy Estos me dan miedo, tío No puedo controlar mi poder ¡Bum! ¿Para qué pillo llaves, tío? ¿Estoy tonto? ¡Nos vamos! Claro, no necesito vida si todo el mundo está muerto Esa es la filosofía que aquí gastamos ¿Cómo volvió ese bicho? Me dieron hit Fíjate, el hit era para abrir el cofre gratis No cuenta Horrible, tío Uy, si llega a explotar La... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo odias a los campeones esos, tío? Ellos no me matan Me mata su after death, tío Si llega a explotar la... Zeta Me habría reventado, ¿sabes? Nada, gente Todo por el Spear Lo que sea por el Spear ¡Oh, no! ¡Dos bosses! ¡Oh, Dios mío, gente! ¿Vieron los bosses? Os juro que había, ¿eh? No os estoy mintiendo, chat Es que pasan, tocan Todo el mundo muere ¡Eh, eh! Un trinket ¿Qué trinket es? Ah, este me va a venir mejor que lo otro Creo yo Creo yo Igual no ¡Oh, ni uno, eh! ¡Medio! Este es el más duro Pero no suelta after death Por eso es mi favorito, ¿sabes? ¡Oh! Ah, gente, tío Isaac, es complicado ¡Hola, pana! Mira ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos fetos quieres? Te los mando No pasa nada No pasa nada Nice Ya tengo un corazón extra Gracias al trinket Buen trinket, tío ¿Cuántos fetos quieres? Yo te los mando Es que quedó, güey Eh... ¿Queda un piso, no? Claro, no necesito vida Si nadie puede atacar De esas No necesitas esquivar Si todo el mundo está muerto, gente Es la filosofía aquí Ah, ese sí que suelta mierda Ah, no, ese suelta mierda Mientras salta Es vida, ¿no? Pillo vida Y suelto Ojo, una llave maestra, tío Como saben lo que me hacía falta ¿Y las moneditas, tío? Cuando no las quiero, a patadas Tío, es que Cómo vola la metallita de fetos, eh Cómo suena, además, tío Pocas cosas más satisfactorias en este juego Que el sonidito de los fetos Saliendo de tu cesárea Vale, vamos a ver todo Por si sale alguna monedita extra Y podemos llevarnos Medio corazón de arma El cual no me sirve de nada Porque recibimos Heads enteros Eh, mierda En menos vida sí que les funciona ¡Me he hecho muy grande! Gente, soy gigantesco ¡Oh, no! ¡Oh, no! Soy un borrón gigante en la pantalla Bueno, gente, está bien Acabar así de grande Yo lo veo fino Nos vamos Digo, me voy a tomar todas las pilts No me pueden hacer daño Me ha empezado a bajar vidi y tal Al final he ganado un corazón O sea, que está bien, eh Hemos ganado un corazón Está fino ¡Pam! Toma, por la cara ¿El retrovision? ¿Como que está durando demasiado o qué? Vale, ya está ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy gigante, chat! Increíble ¡Oh! ¡Oh! No creo que funcione Ah, mira Un poco de alcance me ha dado Me quedo con Polifemus, tío Porque nos ha carrileado toda la run ¡Vámonos! Gente, ¿creéis que me ganará Dogma? Puede ser, ¿no? Puede que Dogma Llegue a atacar Dos veces Buah, por ahora una Por ahora he hecho un ataque, gente ¡No! ¡Hijo de puta, tío! Me lo tanqueo ¡Hijo de puta! No quería que volviese ¡Dos ataques, gente! ¡Vámonos! Es que eso es muy lento, tío No quería estar ahí esquivando Demasiado grande para estar esquivando ¡Gente! Asumo que esto afectará a toda la sala Buah, es que encima ahora Es que pobrecitos, tío Encima le tiramos fuerza inversa ¡Madre de Dios! No ha llegado a atacar ni una vez ¡Madre mía, chat! Pobrecitos, tío ¡Mira cuántos fetos! ¡Mira cuántos fetos! ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! ¡Mira la vida! ¡Qué barbaridad, cabrón! No pueden atacar No pueden atacar, tío Salen y mueren ¡Holy shit! ¿Creéis que habrá un... Uno solo de los jinetes del apocalipsis Que ataque? Este puede atacar, ¿no? Bueno, eso no ha sido ataque por ahora No llego a atacar, tío No llego a atacar Por un segundo pensé que tendría que incluso moverme Pero no fue el día No hubo que hacerlo ¿Puede que este me haga moverme? No ha llegado a atacar ¿Podría DeVist hacer que me mueva? DeVist sí, ¿no? DeVist tiene que hacer que me mueva, gente No puedo cargarme a DeVist sin moverme ¿Verdad? Sería imposible Solo tenemos ocho ítems, gente Mira Ahí me he quitado un hit, tío Dos hits Tres hits Y ahora DeVist va a aparecer aquí Y me va a matar ¡Oh! Me tuve que mover, gente Hizo que me tuviese que mover una vez DeVist hizo... Nada, demasiado roto, tío Tienen que... Tienen que nerfear a DeVist Tienen que nerfearlo Ha hecho que me tenga que mover, tío Estaba por jugármela, ¿eh? No sé si me habría llegado a matar La verdad Increíble run, ¿no? Es lo que quería que vierais, tío A mí Time de Isaac es un personaje que me mola mucho Porque te permite esas interacciones Te permite esas interacciones que molan un huevo ¿Sabes? Claro, con Rock Bottom y tal Pero sin Rock Bottom también te permite esas cosas ¿Sabes? Está muy, muy guay, tío Está muy, muy guay 10 de 10 personajes, gente El mejor personaje de Isaac Falta un hit Ya he un hit, tío Para hacer las no moves Claro, te permite quitarte ítems No de mierda, sino lo que habéis visto O, por ejemplo, con Isaac Time de Isaac puedes pillarte todos los ítems Con interrogantes, sin miedo Que te toca Curse Day Te la pela, ¿sabes? Te la pela Te lo quitas y ya está Que... Yo qué sé Cualquier mierda que te pueda tocar, ¿sabes? El que te toca Curse of the Bomb Pues eso Y hablando de Curse of the Bomb, gente Ha sido muy rápida la rune ¿Queréis...? Tengo otra planeada Tengo un par más planeadas Y tiene que ver con Curse of the Bomb ¿Queréis probarla? A ver, ¿con quién debería jugar? Bueno, mira Gente Curse of the Tower, eso Se me ha ocurrido, gente Que vamos a hacer como No una serie Pero sí que vamos a hacer varios vídeos Con temática Igual que hacemos unos vídeos con temática De Pillo muchas veces el mismo ítem ¿Vale? Que yo voy cogiendo ideas De... De lo que... De lo que podéis Ir sugiriendo, ¿no? Usa este Bozo ya sabemos que no se puede, ¿vale? Pero bueno Se me ha ocurrido hacer otra serie de vídeos Que sea Pillando ítems de mierda Y hacerlos decentes Decentes No tienen por qué ser buenos Pero hacerlos decentes ¿Vale? ¿Por qué? Porque el otro día Hice un combo Con Curse of the Bomb Y alguien dijo Tío, es de ser muy noob Hacer eso Porque no tienes Curse of the Tower Perdón Curse of the Tower Porque la gente solo se pilla Curse of the Tower Si tiene Piromaníac O... ¿Cómo se llama el otro? Host Hat ¿Vale? Y yo hice este combo, gente Entonces Vamos a pillar Curse of the Tower Y como cada piso Vamos a mejorar Vamos a hacer que ese ítem Este rotísimo al final ¿Vale? Vamos a pillar Curse of the Tower Que es un ítem de mierda Y al final de la run Curse of the Tower Va a estar rotísimo ¿Vale? Entonces Gente ¿Con qué personaje? Vale Pero sin Lo típico Sin Piromaníac Y sin Host Hat ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh... Para empezar Creo que voy a jugar Con Judas O con Blue Baby Judas o Blue Baby Voy a pillar Tainte de Judas Si es más divertido ¿No? Vale Mirad Entonces Lo que vamos a hacer Es De coña cabrón Está aquí No tengo que sacarlo yo De otra forma ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero os voy a enseñar El combo que hice yo ¿Vale? Que me pareció Bastante bueno Que es lo siguiente No es algo muy loco Polaroid Tú te pillas Polaroid Con un personaje Que no tenga vida roja Y Curse of the Tower Y literalmente Estás ganando daño Literalmente Ganando daño ¿Vale? Entonces Eh... Tendré jugas Voy a entrar aquí Claro La cuestión es Que para Activarlo Pues Siempre te van a Quitar un poquito de vida Entonces necesitamos vida Pero bueno Confiaremos en solo recibir hits En los momentos que queramos usar Curse of the Tower ¿Vale? Pero básicamente Ahora mismo Curse of the Tower Me voy a dar un hit Me doy un hit Y luego me doy Medio corazón de agua De alma ¿Vale? Solo para que veáis Ahora mismo Curse of the Tower Me la pela Solo con tener Polaroid Curse of the Tower Es un buen ítem O sea No es que sea Un ítem Que dices Bueno no me molesta No, no, no Es un ítem que te ayuda ¿Vale? Voy a darme ese corazón de arma Que me he quitado Que he usado Para hacer la demostración ¿Vale? Bueno Hay muchas formas De mejorar Lo que vamos a hacer ahora Es que en cada Piso Voy a pillar un ítem Que mejore Curse of the Tower ¿Vale? Como ítems Que no sean tan comunes Como los que se suelen ver Por ahí Vale Como Polaroid ¿No? El combo de Polaroid Con Curse of the Tower Supongo que es algo Que no todo el mundo Había visto O hecho Nice Qué bonito Uy qué bueno Cabrón Vámonos Vale entonces Para el boss Igual me conviene Hacer así Va hombre Qué perro Se libró Este se ha librado De las bombas Tío Quería solo darme un hit Y además no Bien Velocidad Me viene muy bien Nos vamos Ah bueno Mierda Vale Siguiente Siguiente ítem Gente Para el curso Of the Tower Vale 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 Siguiente ítem Bueno si tenéis sugerencias En el chat Yo Se me ocurren tres ítems Que voy a acabar dándome Sí o sí Vale Por ahora El que creo que puede ser mejor Joder tío Necesitaría un ítem Para la vida Necesitaría un ítem Para la vida Porque si no No podemos usar Curse of the Tower Casi Vale Vale Esto funcionará Si esto funciona Es increíble Pero no estoy seguro La verdad Bueno claro Estos no se mueven Tío Estos no se mueven Tenemos que comprobar Con unos que se muevan Vale Vengan a por mí Esto funcionará Esto activa La curso Of the Tower Ah no funciona Gente Vale Ahora me lo quito Esto lo he hecho Por chequear Se me ha ocurrido Ahora me digo Hostia puede estar guapo Vamos a ponernos Entonces Es que digo Igual algo Para poder activar Curse of the Tower Sin recibir un golpe Estaría bien Pero Hoy no es ese día Gente Vamos a darnos ¿Cómo se llama tío? Es este No Joder tío No está Lo que yo quiero O sea Todas las sinergias Con bombas Funcionan La cuchilla De plástico Ya pero Oh Vale Venga ¿Cómo se llama eso? En inglés No es plástico Razor Vale Esta es ¿No? Golden Razor O es Dual Razor Esta es Esta es la de dinero ¿No? Esta me quita dinero O es esta ¿Cuál es gente? La esa Para activar Curse of the Tower Un poco Es la dual ¿No? Vale Al menos con esto Podremos usar Vamos a usar este ¿No? Para poder fingir Que nos dan hits Ya luego cambiamos Increíbles pills Increíbles pills De locos las pills Vale Así por lo menos No tendremos que estar Todo el rato Recibiendo hostias Vale Iremos mejorando Ya os lo digo Que al final Va a ser un ítem Tier 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 5 gente Ni tier 4 Tier 5 Así de locos vamos Hijo de puta Aprovecho Cuando era aquí Está muy bien La verdad Me lo llevaría Si no fuese Porque tenemos Que llevarlo otro Y bueno Y porque me moría También Que buen ítem Cabrón Que buen ítem Que me pincho Cuidado Vale Esto es brutal De los mejores ítems Para este tío Me gustaría un poquito El corazón de arma Pero es que Prioridades Y la prioridad Es poder estar Moviéndome Durante media hora Si es la Bombas Terrigidas Es el que estaba Buscando Pero no lo he Encontrado Ese sí que me lo Quiero poner Necesito que vayamos Sobraos de vida Tío Para poder usar Bien esto ¿Veis cuánto dura Tío? Qué pasada Gente Me di hit ¿Por qué? ¿Por qué se activó? ¡Hostia! ¡Se activa dos veces! ¡Se activa dos veces! ¡No caí en eso! Cuidado Pero aún así Aguanta por la roida Así que no problemos Así que no problemos Chat Holy shit No conté con ello Oh Má hombre Templanza Meh Vale Cambiamos de piso Ahora buscaremos Algo bueno Tractor beam Sí También te doblan La inmunidad Del poradoid Yo creo que no Yo creo que eso No ha pasado La verdad Vale Más que nada Porque Polaroid No es un activo Entonces no Tiene por qué doblar Lo de Polaroid Vale Vamos a entrar aquí Y aquí me lo doy Bien Vale gente Siguiente Siguiente Yo diría De ponernos Unas buenas Bombas Tele dirigidas 9 volt Para poder usarlo En cada sala Es que tengo un poco De miedo Ahora mismo Con el Polaroid Vale Ay Mierda Me podría dar Otro activo Que es muy bueno Hay otro activo Muy bueno Que es este Usamos este activo Este activo Es la polla Y este Y este sí que Haría que No me preocupase Tanto Mira Vamos a darnos esto Gente Vamos a ir fuertes Vamos a ir fuertes Gente ¿Vale? ¿Por qué esto? Porque Oh Porque Las sinergias De bombas Afectan también Afectan también A esas bombas ¿Qué ha pasado? Me ha dado un hit No sé qué me ha dado Tío Básicamente Ahora Tío Estamos Absurdamente Roto Uh Ha muerto Ese Y todo Dale Compa O no O no Me la pela Las sinergias De bombas Tío Yo creo que ya Es tier Yo creo que esto Ya es tier 4 Gente Wow Lo que hemos dicho Ya se ha cumplido Realmente Ah Dios mío Tío Qué asco O sea Esto ya es tier 4 Pero la tenemos Que transformar En tier 5 Gente Nos falta un poco Wow Joder Tío ¿Y las llaves Que existen? Vale Aquí no Hay Ah mierda Este no es Llaves 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 Muy bien Las monedas Te las agradezco Pero No puedo pillar La moneda Muy guay Ah no Esto está bien Pero Una llave Me molaría También Gente Pum Aquí son gratis ¿Sabes? Dios Qué cosa más Más Está Cabrón Me había caído Lo de la batería Me lo he llevado De sorpresa La verdad Yo no contaba Con la batería Y que esto Tirase tantísimas bombas Ha sido un extra Gente Que me acabo de llevar ¿Sabes? Qué bonito Está Interjudas La verdad Cada vez que juego Con él Recuerdo Por qué Es mi personaje Favorito Pero Increíble Menos suerte Gracias Gracias Gente Bosu Oh no Lo he retenido Tío Lo he retenido Buah Qué bueno Ha sido eso Cabrón Lo he retenido Para que no pudiese Huir Eh Si Más No me va a hacer Me faltan sinergias Para llegar Al nivel De Abel Estoy esperando A que tirases Un poco de esos Tío Vale Vámonos Eh 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 Vale Tío De verdad Lo de las llaves ¿Qué es? O sea Que se está vacilado The moon Bueno Voy a mirar Que hay aquí A ver si hay alguna Puta llave Qué fuerte Dios Es que es buenísimo Eh Dios Es que es demasiado Bueno Cabrón Creo que se ha cargado Incluso al A la siguiente sala ¡Pam! ¿Sabes entonces gente? La movida es Uy Me ha dado una llave Gracias ¿Cuál es el próximo Ítem Que deberíamos Transformar En un ítem Tier 5? Digan Igual hay algunos Que no se pueden No lo sé Pero Voy a ver Algunos Que sí Eh Esto que es gratis Y me piro Ni lo quiero Me molesta Tío Es que Eso es lo bonito De este juego Que al final Que al final Absolutamente Todos los ítems Pueden llegar a ser buenos En alguna ocasión Ya estáis viendo Este animal Vale Siguiente piso Gente Más cositas Para las bombas Eh No Vale Nos damos Nos damos ahora Nos damos ahora Un 9 volt A ver Hemos hecho como Primero Sinergia con bombas Luego Sinergia con El activo Que activa las bombas Eh Más sinergia con el activo De las bombas Un 9 volt Tien que es no Pam Y ahora podemos usar esto En cada putísima sala Chat Básicamente Así se resuelve ahora Gente Si esto no es un líder tier 5 Pues ya me diréis Ya me diréis Si esto no es un tier 5 Chat Sabéis lo que me ha Es lo que se me hace gracioso Esto tío Que no estamos usando Lo típico Sabes Porque es que lo típico Es como Buah Eh No se ha cargado Ah Eso no cuenta Que desgraciado Porque lo típico Aquí es como Ah claro tío Te pones piromoníac Y cursos de online O sea Y cursos de tower Te cura y tal No estamos haciendo eso Y mola Me hago menos vida tío Rata Uh Uff Cuidado Vamos primero a la tienda Cuidado Van a ir mini pins Ahí están los mini pins Ahí están los mini pins Así me gustan mini pins Buen trabajo Siguiente gente Pam No El trinque ya no sirve Esto ya se carga Solo Tienes una barbaridad Eh De hecho creo que está funcionando mejor Con Polaroid Gracias a Que Polaroid hace que no Que no nos haga daño nada No solo esto ¿Sabes? Por Dios Por Dios Por Dios ¿Dónde está la secreta? Secreta Cuidado gente Hay cuatro arañas Debermos lanzar 820 bombas Para salvarnos Me asusté Chat Por un momento Pensé que perdíamos Chat Vale Voy a ver si puedo sacar esto Vamos Vamos Es un buen ítem este Que a mí me gusta más este ítem Por esto Precisamente Stay ¿Por qué te la juegas Para sacar ese ítem? Pues por eso Tío Pues por eso Por el putísimo Joker Que siempre sale Es increíble Esta sala es demasiado pequeñita Gente Es la desalucinante Cuidado No vengan a por mí Vale Así que vamos a pillar luego Chat Gente El boss ¿Creéis que nos ganará? Es posible que sí A no ser Que toque un botón Aún podemos Aún podemos Chetar más esto Gente Vida y daño Me gusta Me quedo sin llaves Me quedo sin Oh la va Nah No lo voy a usar No puedo usarlo bien Wow Sigue vivo Tuve que Usar las lágrimas Perdón ¿Qué es esto tío? ¿Qué es este juego? Me llevo esto Creo que hay un ítem Que hace que se active Como si te golpearan Pero no te golpean No sé si son los tacones De mamá La secreta aquí Perfecto Gracias Gente Cuidado con Keeper Le tendremos que lanzar Siete brimstones distintos Buah Ok Tengo una duda Tengo una duda El brim De las bombas ¿Es teledirigido Si pillo Spoon? No creo Ay se me ha olvidado Quitarme la hoja Pues tío Voy a darme Solo por Vale No hemos elegido Ítem aquí Había pensado En otro ítem Voy a comprobar Si esto funciona Vale Si no funciona Me quito ahora Este ítem Y me quito el otro ¿Vale? No creo No Claro F en el chat Gente Ahora me lo voy a cambiar Eh Vale Tengo que ir a La primera sala Que lástima Vale Pues gente Vamos a pillar Otro ítem Para la Para seguir transformando A esto en Más tier 5 ¿Vale? Primero voy a poner Que cuando entramos En una puerta Con holy mantle cuenta como hit Asumo que no Lo podemos comprobar Si quieres Lo podemos comprobar Ahora gente Pero yo asumiría Que no Give staff No Still staff Eh Spawn Y ¿Cuál era la otra? Leaf Pam Ya se me han quitado Esos dos Ok Vamos a probar Porque si Holy funciona Realmente puede ser De los mejores ítems Para esto Holy Mantel Pero yo asumo Que no A ver Gente No funciona Holy Mantel Es una basura No sirve para nada Ahora me lo tengo Que quitar otra vez Vale Pues voy al que me iba a dar yo Ok Me lo quito Me lo quito ¿Fuera Holy? Hola Oh no Oh no Oh no Hice que me lo dieran Espera Still staff Vale 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 ¿Me quitas Holy? Bien Me quitas solo uno cada vez Que guapo Vale pues gente Este es el ítem Que vamos a darnos Este es el ítem De este piso Mister Mega Mister Mega Gente Bombas más tochas aún Let's go Sin miedo al éxito Gente A ver Vamos a entrar aquí ¡Pum! No Este no afecta Gente Este no afecta Tío No paro de pillar ítems Que no afectan Pues voy a ponerme las bombas teledirigidas Creo tío Wow Qué bueno eso tío Eh Joder Ahora tengo que ir a quitarme el Mister Mega De los cojones Pues tío ¿Cómo se llama el de bombas teledirigidas? Ya es el que falta Es el que falta Qué guapo está tú A ver Vamos a quitarnos Mister Mega Vale ¿Cómo se llama tío? A ver Quiero ver Tengo que buscarlo así ¿Es este? Bobby Bomb Es este ¿no? ¿O este es la El activo? Podemos poner esto Vamos a probar Vamos a probar Voy a ver si el Bobby Bombs Es el que yo creo que es Este ¿no? Estas son teledirigidas Estas son teledirigidas Oh let's go Gente Vale Espero que este funcione tío Oh no Mierda la cagué Me pudo la avaricia Chad Esperemos que Bobby Bombs funcione Chad Mira Sí que funciona Sí que funciona Nice Me encanta Me he cargado esto Qué lástima Está bien ¿no gente? Vale pues el siguiente Lo pensaremos luego ¿Qué piso es? Profundidad es uno Ok 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 Maravilloso caos Está buenísimo Aunque yo creo que aún Podemos hacer más caos Gente Yo creo que aún Hay un poquito más de caos Estoy disparando Tío Es que estoy disparando Llaves tengo pocas Ah mierda Esto que es Vale Nada bueno por acá ¿no? Nada del otro mundo Eh Voy a llevarme esto Podría hacer algo ¿Por qué estoy luchando Con lágrimas Chad Cuando puedo hacer esto Hola mis manas Hola mis manas ¿Os gusta el brim? Espera Que me vas a dar daño ¿no? Un poquito de daño Está bien Bien Vale Siguiente piso Siguiente bomba Quiero probar Una cosita Gente Quiero probar Una cosita A ver Vamos a limpiar esto Primero No me ha salido El joker ¿Verdad? Tío Antes Y no lo he gastado Ah Que mierda Estoy tontísimo Eh Gente Quiero probar Si esto funciona ¿Qué pasa Si están tristes? ¿Tirarán Más Brimstones? Sería la polla No tira Bueno pero tiran lágrimas También Vale lo voy a dejar así En el siguiente piso Ya pillaremos otra cosa Como estamos pillando Uno por cada piso Como estábamos pillando un ítem por piso No hay problema Chat Claro Si tuviese Brim Sacaría a Brim Pero claro Pillarme Brim Realmente es un buen ítem Para mí ¿No? Voy a limpiar esto No solo viene bien Para matar peña Gente También puedo Limpiar todo eso Pero ahora tengo que luchar Como un pringao Básicamente Los puedo Instastunear Permastunear Es la polla Es demasiado gracioso Tío Siguiente Cuidado Hay dos chiquitines Queremos los de bombas Podemos A ver Podemos pillar Brim Por los memes Pero eso tiene que ser En el siguiente piso Vale Pero eso será En el último En el último piso De De digamos Ascensión normal En el del corazón Allá a partir del corazón No hace falta que pillemos Más cosas Pero se me ha ocurrido Que quiero para el siguiente piso Janta Ahora veréis Uy Igual hay un doble piso Cuidado Ya Estaríamos a poner Brim Te he dirigido Pero no se puede Lo hemos intentado Cuidado Compañeros Es que mola Es que mola tío Porque todo este caos Y nosotros no somos inmunes A las bombas Solo tenemos Un bonito polaroid Me gusta Ya verás Mamá lo que va a durar Isaac Vale Me voy a llevar negativo Ya que me he dado polaroid a mano Gente Es que hemos sacado Perfection Que loco cabrón Mira el detonador Lo que pasa es que No me mola demasiado Ahora Voy a pillar esto Que voy a hacer así Tío Encima Como la vida es negra Parece que quite vida Por eso tío Tío Es una carga Cada vez Y ya está Dios mío Es que incluso La cuchilla Me quita el corazón negro Cabrón Que bueno Gente Sabéis lo bueno Que estamos en PC Y tenemos mods Y no hace falta Que llevéis la cuenta Oh Ha aguantado El puto ángel El ángel Es el único Que aguanta las bombas Por ahora Este no El otro ángel El otro ángel Este no Qué magia tío Ojo Qué asqueroso tío Ha aguantado Oh no Lo usó demasiado pronto Bueno O no O no Casi se muere del todo Tío Va hombre Este es el que más ha aguantado Pero porque tiene Su tiempo asqueroso De inmunidad Tío No como estos Tenemos que ponernos En el siguiente En el último piso Nos daremos Brim Brim bounce Porque va a estar guapísimo Tío Como Polaroid puede ser Un ítem tan bueno Como Polaroid puede ser Un ítem tan bueno Cuidado Ha salido Gente Me va a matar Que conste que no me hacía falta Hacer toda la boss rush Porque tengo Esto O sea Podríamos habernos librado De la boss rush Así Hay cositas aquí Sé que es muy arriesgado Pero me llevo una parte De guppy Tío Vale Siguiente Chat Siguiente Este es mi plan Es bug of shadows De dos cargas Si tienes vida negra Sí Voy a tirar esto aquí Vale Y vamos pensando En el siguiente ítem Gente Mientras el juego Hace sus cosas El siguiente ítem Que no quiero que sea Un brim Va a ser Scatter bombs ¿Esto funcionará? No estoy aún seguro Del todo Pero si funciona Lo vamos a probar aquí Si funciona Si Vamos Oh Dios mío Si funcionan las scatter bombs Chat Dios mío Cabrón Que locura Pues eso gente Os he dicho Que lo íbamos a transformar En un tier 5 Y no mentía Sabéis ¿No? Pero si es que además No me hace falta Hacer el Solo con el daño Que hace el corazón negro Se está cargando La mitad de las salas El juego va a explotar Cuando pillemos Primstone En el siguiente Uy He matado a la Ah Vaya mierda ¿Por qué puede? Ah Vale Hay secreta Hay secreta La chat Cuidado 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 Igual me gana Chat Ha petado el juego Ha petado el juego Chat Hemos hecho que Curso of the Tower Pete el juego Oh no Oh no Chat Hay que repetir El pez entero Oh no No Me ha petado el pez entero Ahí está Ya está Oh no Gente ¿Ahora qué hacemos? Las scatter Fueron un error Las scatter Fueron un error Me pillo Gente Vamos a hacer Lo siguiente ¿Vale? Voy a quitarme Las scatter Por ahora Porque rompen el juego Y las vamos A sustituir Por Brimstone ¿Ok? ¿Vale? Las vamos a Espera No tendré Las scatter ¿Verdad? Vale Pues voy a Darme Brim A ver Si doy Doble Brim Bueno Lo comprobaremos En el siguiente piso Siguiente piso Doble Brim Doble Brim ¿Eh? ¿Ah? No entiendo nada Por la cara Se ha gastado Y no ha tirado bombas Mierda Digo Había una que era Mala Mierda Ahora tengo Brim También Ahora me siento Muy OP Pero sin las bombas ¿No? Pero bueno Esto ha sido por el bug Ese raro Yo no quería Ahí no es aquí A ver Aquí Es que mueren Del hit Del corazón Dios A ver ahora ¿Qué tal? Ay Dios A ver si me da un corazón Al contrario Puerco Tú Tío Está la segunda parte De Guppy Aquí No me la puedo llevar Me la podría llevar Con Gente Habría un 50% De probabilidades De joder la run Me duele mucho Tener que irme La verdad Voy a Revisar El piso A ver si me encuentro Algún Corazoncito de arma Me llegara un corazón Me podría haber llevado Eso tío Los dos Como mola Al menos este no peta Gente Pero Me voy a acabar Dando scatter arrows Stop Dios Es que no paran De salir cofres Es increíble Tío Vamos Esto es un corazón extra Pero es para luego O para ahora Let's go Vale Un corazón más Y podemos Y podemos Pillar El Guppy Por cambiar Por cambiarme De sala Tío No caí En ese pequeño Detalle Que no eres Inmortal Aquí estaba El corazón Que faltaba Mamón Ahí estaba El corazón Que faltaba Tío Adiós Perfection Qué dolor Tío Qué dolor Aquí no había nada Nada Qué dolor Tío Y aquí Tampoco había nada Creo que recordar Uh Espera Voy a moverme Que mueran todos Hostia Han muerto Solo de eso Joder Este creo que es Además Recibir una hostia No Este es recibir una hostia Dios ¿Por qué? Vale Voy a probar una cosa No sé Si puedo Echarme esto Mientras estoy protegido Con Polaroid Para protegerme Del bad trip Así que Ciencia Chat Vale No era el bad trip Este era el demás Vale Entonces Ese es el de buena suerte Creo que puedo Llevarme el otro Qué putada Qué putada No poder llevarme a Guppy Por ese descuido Tío Por ese puto descuido Esto es una suerte Vale Este es el que es bad trip Así lo pone ahí Qué lástima Me duele Tío Qué guapo Es lo que ha hecho No Guppy Seguro que me sale Guppy Ahora Porque soy un desgraciado Ok gente El siguiente ítem Con sinergia aquí Gente Como el scatter Rompe esto Lo dejaremos para el final Gente ¿Qué otro ítem Puede venir bien ahora? Un putísimo segundo Brinstone Tal vez Joder Ahora voy a tener la vida Que me faltaba antes ¿Funcionará esto? Dios Sí que funciona Sí que funciona Qué bastada Dios mío Ok chat Oh Dios mío Está suavecito esto La verdad chat Tier 5 Tú Os lo dije Os lo dije Vale Espérate Espérate Porque esto No me lo puedo cargar así Porque no cuenta Como para que se recargue ¿Sabes? Peu ¿Qué cojones? Tío Hay veces que no se activa No me hace daño No entiendo No sé cuál es el motivo Me quita un corazón Por la cara Esto feo Muy bien corazón Sé que eres muy duro Pero Pero Está increíble Tío Esto no me sirve de nada Tío A ver Estoy por ir a por Hush Pero necesitaría Recargar esto Para ir a por Hush Vamos a recargarlo ¿Qué trinquete ha caído aquí? Dios mío Necesito una recarga ¿Vale? O sea que me toca jugar Normal Alizar A ver No Porque podemos Darnos lo siguiente Wait El siguiente Ítem En vez de ser Scatter Puede ser El que os voy a enseñar A continuación Qué bien esto El cuchillo De la mamá Podría recargar eso Pero Estos son más tochas aún Creo Las lágrimas Ay Son más Estos son más Estos son más Un chat increíble Cuidado con el cruque ¿Qué ha pasado con este? ¿Por qué no ha explotado? Bueno El ítem de este piso Va a ser Gente 4,5 volt Vale Ahora sí que esto Gente Ahora es tier 5 Ahora es tier 5 Gente A ver Bro Pum Justo Lo siento Lo siento Oye Aguanta bastante El guarro No ha funcionado Tío He vuelto a usar el activo Y no ha funcionado Tengo que cargar Gente Tengo que jugar Como un pringao Oh Dios Es increíble Oh Me ha dado un hit De verdad No de los falsos Chas Fue real Cuidado compañeros Just me lanzó Un chorrito Oh no Me va a ganar Vale Nos vamos por Por Isaac ¿No? Vamos a matar a Isaac Bien Mauhit R Vale No se me ocurre Otro ítem Aparte de Scatter Bombs Chat ¿Qué hacemos? Porque es un poco Por la cara ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí chat? Si bombas de desracimo Son las Scatter Bombs De las que estamos hablando Pero es que Eso es Que pete el PC O sea Ya ha petado antes Entonces no sé Qué hacer Por cierto Me acabo de dar cuenta De que ahora no se recarga En cada sala Tú Qué feo ¿No? Vamos a tener que jugar Jugar a un videojuego Perdón El de las bombas más grandes Tampoco funciona Bueno Ahora creo que sí Que podíamos darnos esto Ahora Tío Otra vez han fallado Me cago en mi vida Tío Ahora Dios Vale A ver si lo puedo usar Tío Claro Es que estos no me recargan Luego tío Vamos con el Isaac Ahora esto sí que debería Boom Yep Todo se desvía por Isaac Tío Todo se desvía por Isaac Y ahora es cuando Nos damos La Scatter Gente En el último piso De todos Nos damos las Scatter Bombs Si a meses No creo que funcione Bueno a ver Vamos a limpiar Vamos a limpiar Una sala Para poder lanzar eso La limpiamos así Está limpiando Un disparo Puto pringado Vale Tengo miedo Eh Tengo miedo Voy a salir Para que se guarde esto Y La batalla real Es contra el PC O sea Vamos a hacer la primera fase Creo Normal Voy a soltar Una bomba yo Por ejemplo Eso ha sido Una bomba Estoy soltando yo Una bomba Vale Oh no Me ha dado Algo Me golpeo Sigo vivo Toma una bomba Toma otra bomba No veo nada Vale Y ahora vamos a usar esto Gente Ahí vamos Me estoy escondiendo En la esquinita de aquí Para que Haya Menos cantidad de cosas En la pantalla Mierda Espera Quiero volver a subir Ahí arriba Vale Ahí voy Me escondo Me escondo Eso ha sido De un hit Segundo hit ¿Estás listo Mega Satan? Voy Me has dado tú Me has dado tú Satan Yo no he sido Tú me golpeaste Tú me golpeaste Yo no hice nada Es literalmente No te pegues a ti mismo Chat Ha estado guapo Ha estado divertido Gente Y esto es un tier 5 Ahora Gracias a El curso de tower Ya está Así se transforma Un tier 0 En un tier 5 Gente Let's go ¿Cuál queréis que sea El siguiente ítem? Gente que transformeos En tier 5 Digan Hagan sus apuestas No sé si habrá otro ítem Tier 0 Que se pueda transformar En algo tan bestia También te lo digo Pero bueno Se puede intentar Cursed A Podemos probarlo Ítems así de malos Se me ocurren Curse Day Y el sombrero de tonto Que el sombrero de tonto Si lo hacemos bien Puede ser un 20-20 ¿Sabes? Pero bueno Hagan sus apuestas Há